Hola, bienvenida al podcast con Voz Emprendedora. Soy Noelia Dinuncio, una emprendedora autodidacta, inquieta y madre numerosa. Creadora de este espacio para mujeres que buscan subirle el volumen a su propia voz. Una comunidad para encontrar nuestro propósito, aprender, inspirarnos, soñar y juntas liderar nuestras vidas. Sube el volumen, que empezamos. Hoy nos visita en el podcast Ileth Herman. Ella es copy para nómadas digitales y está montando su nuevo negocio digital para ayudarte que el tuyo remonte vuelo. Hola, Ileth, bienvenida. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación, antes que nada. Muchísimas gracias a ti por aceptar y por grabar por segunda vez para este episodio del podcast con Voz Emprendedora. Tuvimos un primer intento frustrado por no darle a grabar y... Sigue siendo un placer, suele pasar. Y ahora con más ganas que la primera vez, bueno, y listas para contar tu historia, para que nos cuentes quién eres y si quieres empezamos por ahí. Muy bien, bueno, como bien dijo Noe, soy Ileth, soy de Argentina, nacida en la Patagonia Argentina, viviendo en Córdoba ya hace casi 11 años. Me vine a estudiar, traductorado de inglés a la Universidad Nacional de Córdoba. Y, bueno, los caminos de la vida me fueron llevando a tomar algunas decisiones, como que, por ejemplo, estoy planteándome irme de viaje por un largo tiempo sin fecha de regreso y a la vez con el negocio digital en la combi para seguir viajando, ¿verdad? Así que, bueno, acá estamos, esperando que pase la pandemia para poder arrancar. Para poder arrancar, sí, todos estamos un poco frenados en un aspecto u otro a raíz de la pandemia. Pero para entrar un poco en situación, porque tú hablas de ayudar a través de los copies a nómades digitales. ¿Cómo es tu experiencia como nómade y qué te llevó a elegir eso como filosofía de vida? Bien, me gusta viajar desde que tengo uso de razón, por empezar. Siempre cuando era chiquita era pedirle a mi papá, vamos a algún lado, y mi papá me quería llevar al centro y era, no, vamos a otro lado, quiero viajar, quiero ruta. Bueno, fue pasando el tiempo ya, para mí venirme a vivir a Córdoba fue todo un cambio. Para mí ya era como el gran viaje y el primer cambio de vida. Pero el primer viaje de verdad que tuve fue cuando me fui a trabajar a Estados Unidos, que estuve allá seis meses, y desde ahí es como que lo único que podía pensar era en viajar. Volví preguntándome, que creo que a muchos nos pasa, por qué volví. Pero bueno, volví porque realmente estaba enamorada de mi carrera universitaria, la quería terminar. Y bueno, pero desde ahí como que me quedó el bichito picando de decir, apenas puedan, me voy. Y he viajado mucho por Argentina, muchísimo, he ido a otros países, pero por tiempos cortos. Bueno, hasta que hace un tiempo, con Lauti, que es mi compañero, dijimos, nos tenemos ido de verdad. Y esta vez de verdad, nos compramos una combi y decidimos que íbamos a vivir viajando por un largo tiempo. Teníamos fecha de salida ahora, 22 de marzo de 2020, y si bien está retrasado, pero bueno, sigue siendo nuestro proyecto de vida. Y en ese momento, cuando tomé esa decisión y compramos la combi y la empezamos a armar, dije, está bien, pero yo qué hago con mi trabajo. En ese momento yo estaba trabajando para agencias de traducción, que si bien, sí, manejás tus horarios y demás, pero no es tu negocio. Entonces, en cierta forma, siempre dependés de otro y de los tiempos de otro. Entonces, dije, yo tengo que hacer algo porque no quiero dejar mi profesión acá y salir a hacer cualquier otra cosa, quiero seguir trabajando. Y bueno, fue en ese momento cuando empecé a buscar, buscar, me encontraba con muchos cursos de marketing para traductores, pero lo que me pasaba era que no sabía qué ofrecer, salir a ofrecer qué. Bueno, me encontré con la persona que fue mi mentor, con Mati Ortiz, y con él fue que por fin pude darle un giro a todo esto y montar lo que hoy es Palabras Viajeras, como yo había soñado un negocio que fue poder llevarme en la mochila, decía yo en ese momento, ahora tengo una combi. Pero bueno, ahí fue cuando descubrí todo este mundo digital, todo este mundo del emprendimiento y que realmente hay gente que vivía viajando y trabajando de lo que le gustaba. Así que ahí empezó a nacer palabras viajeras. No, te iba a preguntar cómo fue ese, no sé si llamarlo transformación o evolución, tú ahora me dirás, de tu profesión, de lo que tú habías estudiado, que era ser traductora, a formarte de nuevo y pasar a hacer ese paso, ¿no? A ser copywriter. Y luego unirlo con tu filosofía de vida, porque es como todo un proceso. Sí, sí, fue un proceso largo. En realidad yo descubrí el copy también por Matías, que él me lo planteó como una posibilidad, porque vio que a mí me gustaba mucho escribir, siempre me gustó escribir, leí mucho toda mi vida, entonces es algo que se me da bien, con lo que me siento cómoda. Y bueno, cuando conocí todo lo que había detrás del copy, yo siempre digo que el copy me cambió la cabeza también, y eso también me ayudó para mi propio negocio en la forma de vender, ¿no? Porque uno por ahí piensa que esto de la venta es frío, es calculador, vender está mal, nos cuesta mucho ponerle precio a las cosas, nos cuesta mucho decidir qué es lo que vamos a ofrecer. Entonces a mí el copy me cambió la cabeza en ese sentido, y me apasioné con la idea de hacerles ver a otros que por medio de las palabras y por medio de la conexión, vos podés hacer una venta totalmente genuina. Entonces, bueno, y él me empezó a hablar de esto y yo dije, me encanta, me encanta la idea, sigo queriendo traducir, lo sigo haciendo, pero bueno, fue como sumarle algo a lo que ya venía, a lo que ya venía haciendo. ¿Qué pasó? Yo dije, vemos muchas herramientas de escritura en la carrera de traductor, tenemos que saber escribir, sí o sí, si bien también hay técnicas de traducción por supuesto, pero tenemos que saber escribir en idioma. Entonces tomé la carrera de traductor y las herramientas que eso me dio para poder hacer otra cosa, para poder hacer algo más que me descubrí que me gustaba, que me emocionaba. ¿Y cómo se une esto? A través de los nómades digitales, ¿cómo es conectar con otras personas a través de esa filosofía que también tú elegiste para ti, ¿no? Y para llevar adelante tu vida. A mí me gusta mucho eso de llevar mi negocio en la mochila. Entonces, ¿cómo es conectar y cómo los puedes ayudar a los nómades digitales o a aquellas emprendedoras digitales que de alguna manera puedan llegar a conectar contigo y que tú les puedas ayudar en tu negocio? Bien, yo creo que la elección del nicho, digamos, como lo llamamos nosotros en el mundo del emprendimiento, fue justamente porque podemos conectar. Porque yo siento que al ser yo una nómada digital que se tiene que hacer cargo de un negocio digital y que lo tiene que sacar adelante y lo tiene que mantener en pie para poder seguir viajando o simplemente teniendo la vida nómada que uno quiera tener, porque no es necesario estar en constante movimiento, ¿verdad? Pero sí lo elegí desde ese lado, desde decir, yo los quiero ayudar porque yo soñé tanto con esta vida nómada, soñé tanto con decir, agarro la computadora y me puedo ir a cualquier lugar, lo único que necesito es una conexión a internet y puedo estar donde yo tenga ganas de estar. Soñé tanto con esa vida que dije, quiero que las demás personas que han elegido esta vida la puedan sostener y la puedan mantener y puedan seguir viajando y puedan seguir eligiendo lo que quieren hacer y tengan la libertad de hacer lo que aman y no tengan que por ahí dedicarse a otra cosa que sin desmenecer nada, que no está mal tampoco, pero bueno, si uno ya tiene una elección de lo que quiere hacer, está buenísimo poder sostenerlo más allá de la vida que uno elige, ¿no? Eso fue lo que por ahí me llevó a decir, bueno, los quiero ayudar y tengo ganas de que esos negocios salgan adelante para que ellos puedan seguir teniendo la vida que los quieren. Eso es súper importante porque al final hay muchas profesiones que pueden abarcar muchos sectores, pero enfocarte en un nicho en concreto, elegir con qué emprendimientos tú conectas, ¿cómo es ese proceso? Porque muchas veces está como esta idea de que, no, le tengo que vender a todo el mundo, porque si le vendo a todo el mundo voy a vender más. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo es acotar el nicho y trabajar por conexión? Bueno, eso vos sabés que yo lo relaciono con dos mundos, el mundo del emprendimiento y el mundo del copywriting también. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice alguien que ya emprende y que ya tiene un negocio montado es, mientras más acotado sea tu nicho, mejores soluciones nos vas a poder ofrecer. Eso por un lado. Y desde el lado del copy te puedo decir que la comunicación de un negocio es claramente uno de los aspectos más importantes. Es la única forma que vos tenés de transmitirle al otro lo que querés hacer, por qué lo querés hacer y cómo lo vas a hacer. Y no le podés hablar igual a todo el mundo. Yo siempre pongo el ejemplo, no le podés hablar igual a un empresario que a un viajero, como en mi caso. No vas a usar las mismas palabras, no vas a usar el mismo tono de voz. Entonces creo que cuando uno entiende esas diferencias entre los distintos nichos, decís, ah, ok, no, no puedo trabajar para todo el mundo. Porque nunca vas a llegar a estar especializado en algo si le vas a hablar a todo el mundo. Y tu comunicación va a ser general, va a ser, no va a tener un objetivo específico. ¿Y en qué deriva eso? En que al final de tantos posibles clientes que tenías no tengas ninguno. Ese es el problema cuando no dirigimos la comunicación a determinadas personas. Entonces, para mí no fue fácil, pero en realidad, cuando me di cuenta, estaba fluyendo. Yo al principio decía que quería hacer traducciones médicas, lo cual me encanta también. Es una cosa no quita la otra, ¿no? Me encanta, es un mundo muy interesante para mí. Pero cuando yo me puse a analizar qué tenía que ver yo con ese mundo, no tenía absolutamente nada que ver, creo que no conozco ni a un médico, como siempre digo. Entonces era, ¿a quién le iba a hablar? ¿De dónde? De un momento para el otro me tenía que poner a estudiar medicina, tenía que entender su jerga, cómo se comunican, y no era un mundo que yo conociera. Entonces no era lo que se me iba a dar mejor, y no era lo que yo iba a poder sostener, porque si bien me interesa y me gusta y todo, no es con lo que yo estoy en contacto todos los días de mi vida. Entonces fue fluyendo, porque dije, bueno, a ver, ¿qué cosas me interesan? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas? Y uno empieza a hacer listas y decís, ah, por acá venía la mano. Acá tengo que dirigirme. Y bueno, y una vez que ya sabes más o menos para qué lado encarar, empecé a decir, bueno, ¿pero con qué gente? Porque hay muchos viajeros, por ejemplo, que no tienen negocios, digitales. Entonces yo no puedo trabajar con todos los viajeros. ¿Con qué viajeros voy a trabajar? Con aquellos que, entonces, bueno, por eso surgió esta idea de nómadas digitales, ¿no? Que por lo general está enamorada de viajar y del mundo de los viajes y su vida es el movimiento, pero que tienen realmente un negocio digital montado o lo quieren montar. Entonces, fue fluyendo, fue todo un camino muy lindo y me acuerdo que esto de querer ayudar a nómadas digitales surgió un día que iba en un taxi, o sea, fue como que fue saliendo todo de adentro, ¿no? No es que me sentía a pensarlo demasiado. Fue saliendo mediante distintos ejercicios. ¿Cuánto de crecimiento personal y de autoconocimiento se cruzó en tu camino para llegar a lo que es hoy Palabras Viajeros? Mirá, hoy, bueno, el día que salga no, pero hoy que estamos grabando es 4 de junio, hoy hace exactamente un año que yo empecé el proceso con la mentería y pasaron 10 meses hasta que lancé Palabras Viajeras. Uno puede decir, bueno, 10 meses, es un montón de tiempo y yo todavía no puedo creer el haberme bancado un proceso, ¿no?, de 10 meses para llegar a, para llegar hoy hasta acá, para llegar al día del lanzamiento del proyecto. Entonces, es tiempo, tiempo y en cuanto al conocimiento personal, puede ser el minuto número uno, todo en base a eso. Todo en base a sacar lo que hay adentro tuyo, a buscar qué es lo que te gusta, a buscar tu preocupación, a buscar qué es lo que te motiva, y uno tiene miedo al principio, porque si elijo algo y después, y a mí, mi mentor me dijo algo muy importante en tu talento. Todas las herramientas que vos adquieras hoy, las vas a poder usar el día que tengas ganas de pegar un voluntadso también. Si te cansaste de Palabras Viajeras, si te cansaste de Copy, vas a tener las herramientas para poder buscar, porque uno cambia, o sea, somos seres cambiantes y los intereses cambian, nuestra forma de ver la vida cambia. Entonces, yo ahora estoy tranquila de que lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo con todo el corazón y es lo que hoy me mantiene viva y me mantiene motivada. El día de mañana puedo tranquilamente darle un giro y de eso se trata también de buscar herramientas, ¿no? Tener herramientas para poder hacer lo que uno quiere hacer. No fórmulas mágicas, no se trata de eso, no hay fórmulas mágicas. Y menos en este mundo que todos los días, entre el algoritmo de Instagram que te cambia, entre las estrategias de marketing que te cambia, ni qué sé yo, es como que uno tiene que volver siempre a su censo, es la única forma de sobrevivir en un mundo tan cambiante. Y de conectar con aquellas personas que vibren con esa misma esencia que tú tienes y donde entonces realmente la conexión va a ser única y el proceso que hagas junto a esa persona va a ser completamente distinto. Es muy distinto cuando tú conectas con la persona con la que vas a trabajar y deberíamos escuchar mucho más esa vocecita, ese no sé qué, que te dice sí o no. Porque si queremos un trabajo que realmente impacte y que uno pueda ver ese cambio, esa evolución en nuestros proyectos, entonces realmente tenemos que vibrar con la persona que vamos a trabajar. Sí, eso sin duda. Por eso me gusta tanto esta nueva beta de la profesión que elegí, que es el copy, ¿no? Eso, uno de mis lemas, digamos, en esta profesión es generar ventas por conexión, no se trata de manipulación. Estamos hablando de demostrarnos tal cual somos, de poner sobre la mesa absolutamente todo lo que somos, tanto a nivel de valores, a nivel de esencia, de filosofía, de forma de una vida, como lo profesional, ponerlo todo sobre la mesa, pero ponerlo sobre la mesa. Que se vea del otro lado, que se note lo que sos, que se note tu esencia. Cosa de que la persona que llegue a ver lo que vos tenés para ofrecer, se sienta realmente identificada. Entonces ahí ya la venta pasa a un segundo plano. Ya pasa por la experiencia que el cliente tiene en ella, pasa por, y por un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el intercambio de dinero por un servicio. Si hay algo que también aprendí en este mundo emprendedor es que las retribuciones no siempre toman la forma del dinero, ¿no? Hay un montón de otras cosas que están atrás que son ganancias y son oro puro para uno que hay que saber verlas y saber aprovecharlas. Entonces creo que cuando uno se muestra ahí, pero se muestra de verdad, ahí es cuando la magia sucede del otro lado también, ¿no? Un cliente que por ahí estaba en duda y vos le mostraste lo que sos y se sintió identificado con vos. Y bueno, y seguramente te va a elegir sobre otras posibilidades. Y para eso está el copy, para mostrar lo que sos. Eso es así de sencillo. Hablando de cómo nos puede ayudar el copy para mostrar lo que somos, para mostrar la esencia de nuestro negocio, podemos darle algunos consejos, algunos tips de las emprendedoras que nos están escuchando para cómo aplicar el copy o cuáles son esas bases que no pueden faltar en nuestros copies. Bien. Bueno, acá siempre, por eso te digo, el mundo del emprendimiento y el mundo de las personas que ayudan a emprendedores a crear negocios. Y la de los copies es como que los caminos están súper cruzados. ¿Por qué? Porque uno de los primeros consejos que puedo dar es que investiguen a sus clientes ideales. Hay que investigar al cliente ideal y conocerlo a fondo. Y a nivel lingüístico hay que saber qué palabras usa, qué busca en Google y cómo lo busca, cuáles son las palabras clave de los textos que lee, cuáles son sus intereses, cuál es su rutina, qué estilo de vida tiene, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, si se interesa por, no sé, por la alimentación saludable, todo, absolutamente todo lo que puedas conocer de tu cliente ideal va a ayudar a la hora de elegir primero tu estrategia de comunicación, porque, por ejemplo, va a depender si sos de una red social u otra, si te comunicás en un tono de voz formal o informal. Entonces, primero, conocerlo a fondo. Y en base a eso, definir la estrategia de comunicación y cuáles son, o sea, de qué manera vos te vas a dirigir a ese cliente ideal. Es por eso lo que te decía antes, que no le podemos hablar a todo el mundo, que no podés conectar con todo el mundo usando las mismas palabras. Eso como primer consejo. Por eso te digo que se mezcla mucho con el camino de los mentores, porque esa es una de las bases de cualquier emprendimiento, conocer a quién estamos hoy. Habíamos... No, perdona que te corté. En la entrevista anterior, que no se grabó, habías comentado algo que a mí me pareció súper interesante, que era lo de entrevistar a posibles clientes. Sí. Eso tiene un montón de beneficios. Entonces, a ver, si vos querés conocer a alguien, la única forma de conocer a alguien, más allá de ver sus perfiles en redes sociales, de ver más o menos por lo que publica, qué leen, qué se interesa, es sentarle a la persona al frente y preguntarle cosas. Yo lo hice al principio, y a mí me sirvió muchísimo, primero para saber cuáles eran los problemas que ellos tenían en relación al contenido, en este caso, del negocio, ¿verdad? Bueno, vos tenés un negocio online, decime, ¿qué problemas tenés? ¿Tenés algún problema a la hora de sentarte a escribir tu contenido? ¿Te parece que podrías mejorar en algo? ¿Cuáles son tus inquietudes? Entonces, de ahí vas sacando los problemas que tienen, posibles soluciones que vos les podés dar, porque qué mejor que ir a ofrecerles lo que ellos necesitan. No salir al mundo con un servicio que no sabés si nadie lo va a querer o no lo va a querer. Entonces, hacerle alguna entrevista y hacerle preguntas. Yo creo que es la mejor forma de conocer a alguien. No hay que tener miedo, yo siempre cuento la anécdota de la primera vez que lo hice, imagínate mis nervios, yo no podía más. Y bueno, yo al principio simplemente le dije que era copywriter para los que eran emprendedores minumadas digitales. Bueno, el chico me respondió todas las preguntas, ellos también tienen una cafetería móvil. Me respondió todas las preguntas bien, digamos, con completas, con respeto y demás. Pero al último le conté cuál era mi proyecto de vida, le conté de palabras lasteras que iban a hacer y que, bueno, en ese momento no tenía nombre todavía, pero que era lo que yo quería hacer y demás. Y su cara no se transformó, o sea, era como que pasamos a ser amigos de toda la vida. Era de, ay, pero contame más de tu proyecto. Y yo decía, pero yo vine acá a saber de vos y vos estás queriendo saber de mí. O sea, fue muy lindo realmente lo que pasó. Entonces, tenés respuestas como esa, y ahí qué se produjo. Volvemos a lo mismo, una conexión. Una conexión porque él me vio de igual a igual de repente, no como alguien de que yo quería venir a venderle algo. Que ni siquiera era ese el propósito, pero bueno, viste que por ahí la gente se ataja un poco. Pasamos a ser, como si fuéramos amigos de toda la vida, charlando de la vida de cada uno, nos colocamos un montón de cosas, y ya ahí plantaste una semillita. Esa persona ya sabe lo que vos estás haciendo, o lo que vas a hacer. Entonces, seguramente hay más posibilidades de que piensen vos antes de sentarse a buscar después en Google, a ver a quién puede ir a buscar para hacer determinada cosa. Entonces, es muy importante esto de generar el contacto, aunque sea para sacar información. Sí, para sacar información porque la necesitamos. No queda otra opción. Súper interesante. Yo, la verdad que me pareció una idea genial, y que muchas veces la vergüenza o el miedo a hablar con alguien o a lo que pueda pensar nos limita, siendo que es una posibilidad enorme para crecer. O sea, una posibilidad enorme. Y lo que pasa es que lo que decíamos recién, que pensamos que vender está mal, y aún cuando ni siquiera el objetivo es vender algo, nos sentimos mal por hablar de lo que hacemos. Y eso es una cuestión de mentalidad que tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque vivimos en un sistema capitalista que las cosas se venden. Y todos necesitamos, y bueno, y uno, porque aparte uno cobra también por lo que sabe, no solamente por lo que hace. Cobra todas las horas de capacitación, cobra todas las horas de que le dedicó a formar un negocio. Entonces, bueno, cuando uno entiende eso, por ahí es un poquito más sencillo esto de sentarle a alguien y decir, mira, quiero montar un negocio para vivir de esto. ¿Me das una mano para que yo pueda saber qué es lo que realmente te tengo que hacer para ayudarte? No a vos necesariamente, pero a la gente que está en tu misma situación. Y es muy interesante, de verdad. Completamente. Yo creo que eso ha sido un súper tip, así que de verdad, si lo estáis escuchando, aplicarlo, sacaros ese miedo de encima y contactar con aquella persona que veis que está ahí en vuestra comunidad, que conecta, que podría ser un posible cliente. Animaros a enviarle un mensaje, a crear una conexión con esa persona y preguntarle, si yo te tuviera que ayudar a ti, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te podría ofrecer? Y con la total sinceridad, o sea, estoy buscando los mejores recursos que puedan ayudar a aquellas emprendedoras que como tú, necesitas ayuda en este X sector que yo estoy ejerciendo, ¿no? O en el que yo estoy trabajando en este momento. Pero perder el miedo y animarse. Totalmente, así es. Vale, perdona que antes te interrumpí, pero es que me parecía que era súper importante recordar este punto que habíamos hablado porque me parecía un súper consejo. Te dejo seguir ahora con las bases del copy. Bien, a ver, ¿qué más te puedo decir? Bueno, tener en cuenta el cliente, eso es lo primero que dije. Lo segundo que, el segundo consejo es que veo, por ahí viste que vos ves esas páginas como, por ejemplo, somos una empresa con 15 años de trayectoria, especializados en el sector. Eso funcionó mucho tiempo porque era lo que se conocía. Ahora, las páginas web tienen que poner el foco del otro lado. No en lo que uno es. Tienen que poner el foco en el cliente, en la persona a la que van a ayudar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es una forma de generar empatía. Entonces, lo primero que una web tiene que decir apenas se abre es lo que vos haces. ¿Qué es lo que yo hago apelando a qué? A decirle al cliente, yo sé cuáles son tus problemas. Entonces, planteamos los problemas del cliente en formas de pregunta, de frase, acto seguido, inmediatamente después, la solución que vos le vas a brindar desde tu lugar y cómo lo podés ayudar. ¿Por qué vos sos la mejor persona para ayudarlos? ¿Sí? Entonces, planteamos el problema de ese cliente ideal que ya definimos antes y después le planteamos qué solución le podemos dar nosotros. Y ahí vas a plantear cuáles son tus servicios, por qué los querés ayudar, tu propósito y demás. Eso como segundo consejo es por ahí la fórmula que se utiliza para lograr la conexión. ¿Por qué? Porque el plantearle los problemas genera empatía. Es decir, yo estoy de este lado, pero sé los problemas que tenés en este sentido y te lo estoy planteando porque lo sé, no para meterte el dedo en la llaga, sino para generar esto de, bueno, te entiendo, me puedo poner en tu lugar. Y después, la solución que vos le vas a dar. Eso es básico y tiene que estar. Y ahí estamos cambiando el foco al cliente porque estás hablando de él y no estás hablando de cuántos meses tenés, de cuántos cursos hiciste, de, aparte, cosas como somos la mejor opción del sector. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué eso es la mejor opción para ofrecerle ese servicio a esa persona que está leyendo del otro lado? Y bueno, y ahí entra una de las de las de las cosas más más lindas del copywriting que es el arte de contar historias, el storytelling. Y ahí le tenés que contar su historia después para que tenés que contar esa parte de tu historia que conecta con tu propósito. Es decir, por ejemplo, como yo te contaba antes, yo decidí conocer para nómadas digitales y para viajeros emprendedores porque yo soy nómada digital y soy viajera emprendedora y quiero que esta gente pueda seguir viajando y pueda llevar sus negocios adelante. Y tengo algo que me mueve a ayudar a esas personas. Entonces, está relacionado con mi historia de vida y con mi proyecto de vida. Entonces, tomemos esa parte de nuestra historia que conecta con ese propósito y la contemos. Y la contemos, como yo digo, a gritos, la contemos por todos lados porque es lo que va a lograr que la otra persona se sienta aún más identificada con vos y decida que vos sos su mejor opción. Porque ya conectó desde un lado más emocional, desde un lado más sentimental, ¿no? Desde el simple hecho de porque vos sos la mejor. Pero la persona nunca va a saber si vos sos la mejor o no sos la mejor hasta que no hagas el trabajo. Esa es la realidad. Entonces, pero por lo menos sos su mejor opción en ese momento. ¿Por qué? Porque conectó, porque lo hiciste sentir bien, lo hiciste sentir cómodo, lo hiciste sentir que sus problemas valen e importan para vos y que vos encima se los querés solucionar. Ahí está la clave de todo, en pasar el foco al cliente. Con respecto a esto, al momento de escribir, que me acuerdo que también te lo dije la otra vez, es hablarle en la página web y en las redes sociales. Esto es un tip más técnico por ahí. Usa siempre el tú, hablar en segunda persona del singular. ¿Por qué? No hay 20 personas al lado de la computadora leyendo la web al mismo tiempo, no dudo mucho. Es una persona que está buscando una solución en ese momento y que quiere que vos le hables de forma personalizada, como si estuvieras teniendo una conversación cara a cara con esta persona. no frío y distante como si fueras, no sé, un extraterrestre que viene a darle una solución desde el más allá. No. Hoy, ahora, hablar de tú, siempre de tú, no de ustedes. Y desde el otro lado, desde el lado del emprendedor, también, si sos una sola persona que está llevando adelante un negocio digital, no hables como si fuera una empresa que tiene un equipo atrás. Nosotros, ¿somos una empresa? No, no somos. Soy emprendedora, soy lo que sea, pero vos y tenés que estar orgulloso de estar llevando un negocio adelante solo. No te hace ser más importante el hecho de dar esta imagen de mega empresa con un montón de personas. No hace falta. Es más, hay casos en los que conecta más, que vos trabajaste solo y que te estés haciendo cargo de todo, que, entonces, por eso volvemos a lo que decía antes. Así, tu esencia, el desnudo, como sos, como trabajás, como te peinas, como te vestís, como todo, así como sos, eso es lo que tiene que salir. Entonces, eso, estar en tú para hablarle al cliente y cuando hablamos y cuando hablamos de nosotros, si somos una empresa, genial, somos. Si sos vos sola, sos vos sola y también está bien. No hay que mentir, a eso voy, no tenés necesidad de salir a mentir. eso sería como súper importante, un punto súper, 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 súper importante a la hora de sentarnos para nuestro negocio. Luego habíamos hablado también de marcar el camino. Dentro de la página web, marcarle el camino al cliente y que ese camino vaya teniendo como un sentido. Exacto. Bueno, eso está bueno que lo digas porque cada una de las secciones de una web tiene un objetivo que eso, a ver, depende del negocio, ¿no? Pero cada sección tiene un objetivo que es llevar llevar al cliente o al posible cliente a que haga algo, a que, no sé, se descargue una guía, a que compre un curso, a que compre tus servicios, a que se comunique con vos y eso tiene que estar claro en cada sección de la web. ¿Cómo lo dejamos claro? Con los famosos llamados a la acción que por lo general son, en una página web, botones que el cliente, por ejemplo, si el objetivo es que se comunique con vos, va a apretar el botón y lo va a llevar o a un formulario de contacto o a ver tu mail o a ver tu teléfono y en las redes sociales un llamado a la acción de una publicación en redes sociales puede ser, por ejemplo, ¿te interesó este post? Compártelo. ¿Te interesó? Cuéntame en comentarios. ¿Tienes algún...? El llamado a la acción al decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer con la información que vos estás haciendo. Eso es crucial porque si no la persona va a cerrar la página y la grisita roja se fue y no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, los llamados a la acción y en cuanto a Instagram, por ejemplo, que es como la red que más se usa hoy en día, también tiene que haber llamados a la acción en las publicaciones. Diste una información, hiciste una reflexión, pedí la interacción del otro lado porque si no la gente capaz que no se da cuenta que tiene que comentar o que tiene que compartir o que tiene que decir tal o tal o cual cosa. Entonces, si vos querés, te interesó este post, ¿qué más te gustaría saber sobre este tema? Es una forma de que la gente te diga oh, estaría bueno que hables de tal cosa. Si tu objetivo es que se visibilice lo que vos escribiste, compartilo. ¿Te gustó? Compartilo. Entonces, ahí vas generando como ese feedback del otro lado que también te da un montón de información porque probablemente si vos le estás diciendo te interesó, compartilo y no lo está compartiendo nadie y bueno, por ahí ajustemos tuerca y pasemos a hablar de otra cosa. Uno va viviendo también qué es lo que pega y qué es lo que no. Entonces, los llamados a la acción para marcarle el camino al cliente y decirle lo que tiene que hacer convencido de que eso es lo que tiene que hacer porque ya viene la fórmula del copy conectando como dijimos antes, el llamado a la acción es fundamental. Fundamental tanto para cerrar ventas como para el objetivo que sea que te hayas puesto con ese texto que escribiste. Súper importante. Súper importante porque aparte nos cuesta muchísimo y solemos hablar del engagement en las redes sociales sobre todo y muchas veces nos olvidamos o nuestras llamadas a la acción carecen de esfuerza para lograr esa interacción que tanto queremos con nuestro cliente o con nuestra comunidad. Tal cual. Yo creo que también pasa por una cuestión de vergüenza muchas veces y decir no voy a estar pidiendo que compartan. No, sí. Porque si no la persona no sabe qué hacer. Es lo que decía antes. No tiene marcado el camino claro y no es necesario que se dé cuenta solo de que tiene que compartir información o de que tiene que compartir el post si le gustó. Y con respecto a la interacción que vos decías recién o a la participación de la gente en tu en tu contenido primero que tenés que saber aportar valor dar información útil esa es una regla de oro también del copy de más allá de saber cómo escribir la información y escribir información que realmente le sea útil en que te está leyendo le sea interesante y por otro lado si vos querés que interactúen con vos vas a tener que salir a interactuar pero no porque sí realmente con cuentas que te interesen con personas que conecten con vos con personas con las que te sientas identificada pero la interacción va para los dos lados. Entonces ¿querés interacción? Búscala ¿cómo? Interactuamos también eso también me parece que es algo a destacar súper importante. ¿Cuán de importante es aparte de la interacción con otras cuentas que coincido que es no solo importante para para tener ese contacto con las cuentas que te interesan sino porque muchas veces por cuentas afines termina conociéndote gente porque le gusta tu comentario porque le genera curiosidad a lo que has comentado y entonces te gusta. Yo he encontrado muchas cuentas así también viendo comentarios en post de cuentas que yo misma seguía. Pero ¿cuán importante es ya no sé si es exclusivo a nivel copy pero cuando alguien te responde en una story ¿cuán importante es generar una conversación escribirle a esa persona que te ha contestado? Cuando yo hablaba de interacción me refería a todo hay que interactuar por todos los medios posibles yo creo que que no hay nada más frustrante que bueno viene de de esta era ¿no? con las redes sociales pero no hay nada más frustrante que ver que la otra persona había un ventaje ni siquiera reaccionó a lo que vos le dijiste entonces pero lo que pasa es que yo creo que no no es una cuestión de compromiso es es que cuando vos ves que el otro del otro lado está valorando lo que vos haces te da ganas de responder y te da ganas de estar ahí y te da ganas de de tener una una charla de decirle gracias de yo creo que eso que eso nace las personas que no contestan yo creo que por ahí es porque están en verdad de cosas o no sé bien el motivo pero yo creo que es algo que te nace de adentro cuando el generar la interacción con alguien que de repente te esté diciendo ¡ay qué bueno! o mirá lo que encontré con respecto a esto o compartí tu post o te contesté una historia o me parece que es algo que que es mutuo siempre ¿no? pero sí súper importante y que a lo mejor quizás esta persona también está buscando una forma de acercarse y de generar algún tipo de relación ¿no? de alguna manera ¿al cual? por conocerte un poco más por creo que también las redes nos permiten eso conocer a otras personas e interactuar desde distintos sitios sí tal cual tal cual por eso la interacción es es básico para que cualquier emprendimiento crezca no solamente como siempre digo en las ventas sino que crezca que realmente agarre fuerza y tenga una base sólida ¿no? yo creo que ahí está todo el networking es es mágico es como es una de las cosas que mejor funciona para esto ¿no? más allá de de publicidad no publicidad de estrategia de venta de yo creo que 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 el mostrar tu esencia y esto de de hacer red son las dos cosas más más importantes y de las que más disfruto sobre todo también porque a la hora de hacer networking a la hora de de participar en comunidades no sólo que tú conoces a otras emprendedoras que te pueden aportar muchísimo valor que tienes ese sostén para cuando estás que quizás pierdes un poquito de fuerza y necesitas que alguien te diga yo también estuve ahí hace un mes atrás y me sirvió esto y apoyarnos unas a las otras para crecer pero sino también porque nunca puedes saber cuándo esa persona te puede necesitar a ti o cuándo tú la puedes necesitar a ellos es que es lo que te decía antes uno planta semillitas y hay semillas de determinadas plantas que demoran años en mostrar una hoja pero ya está ahí ya la plantaste y nunca sabés lo que puede llegar a pasar después a mí me ha pasado que de repente hay gente que nada que yo la había perdido en el camino o bueno me iba a conocer y y che me quedé pensando que yo en realidad necesito esto pero no sé si vos lo haces son semillitas que uno va dejando ahí desparramadas por todos lados y bueno en algún momento puede florecer o capaz que no pero pero hay más posibilidades si la plantás que si no la plantás o sea eso es así distinto exacto hace poco escuché una frase sobre eso también no puedo acordarme dónde pero era como una conversación entre dos personas y una le decía al otro tengo ganas de empezar a estudiar pero ya soy muy mayor y me va a llevar dos años terminar eso que quiero estudiar y entonces la otra persona le responde pero en dos años vas a seguir siendo tú sin haber estudiado ¿no? y como que que muchas veces nos pensamos que oh dentro de mucho tiempo ya pero ese dentro de mucho tiempo va a llegar y bueno por eso yo yo te decía hoy que que no puedo creer de haberme bancado un proceso de diez meses porque yo era de las personas que uy no un año un montón y esperaba y al año decía hoy no lo hice yo lo habría terminado si lo hubiese hecho en su momento y así y así y me pasó con viajes me pasó con un montón de cosas entonces hoy en día soy una persona nueva y distinta o sea tengo ganas de hacer algo lo hago después en el camino me arrepentí no me gustó no era lo mío y bueno hay tiempo para volver para atrás siempre pero lo que lo que no vas a recuperar nunca es esa posibilidad entonces sí sí tal cual eso es sí hay que hay que hacer las cosas hoy si no mañana tal vez sea tarde o quizás mañana estés en mañana sin haberlo hecho en la misma situación en la misma situación tal cual sin avanzar habíamos hablado de la importancia bueno yo te había comentado lo que a mí me gusta leer y lo que me gusta recomendar libros para nuestras emprendedoras sí entonces al menos uno o dos libros que nos puedas recomendar que a ti te hayan servido que hayan sido importantes en tu camino en tu evolución bueno como te dije estoy leyendo ahora la estrategia del océano azul que de verdad siento que cualquier emprendedor que esté ya emprendiendo o que tenga la idea de lo tiene que leer a mí es un libro que me está todavía no lo terminé pero me está volando la cabeza porque realmente es una manera muy distinta de ver las cosas tiene me sentí muy identificada con esto de con mi profesión esto de de hablarle a las personas correctas y qué les vamos a decir así que es un libro impresionante realmente lo recomiendo con los ojos cerrados y después bueno algo así como estoy leyendo un libro que es muy espiritual por ahí no es para cualquiera pero estoy a punto de terminarlo también me impactó muchísimo que se llama muchos cuerpos una misma alma que realmente si estamos por ahí en búsqueda un crecimiento espiritual de un desarrollo espiritual está también muy bueno me ha me ha cambiado la visión de muchas cosas así que está bueno fue muy loco haberlo leído justo en esta época de pandemia también así que te lo recomiendo también de verdad bueno las cosas llegan cuando tienen que llegar a nuestras vidas a veces no sabemos ni cómo ni por qué pero es en el momento justo que tienen que llegar tal cual bueno hemos terminado esta vez hemos grabado y hemos terminado ahora sí tenemos podcast así que nada Ailer muchas gracias muchas gracias por aceptar venir a hablar con nosotras sobre sobre copy sobre tu historia sobre nomadismo digital si habéis llegado hasta aquí habéis escuchado que Ailer nos dejó cinco super tips para los copies de nuestra web para los copies de nuestro instagram hablamos de primer tip a quién le estamos hablando quién es ese cliente ideal al que le vamos a hablar el gran cliente ideal que eso da para todo un podcast poner el foco número dos poner el foco en ese cliente y no en nosotros mismos qué solución le vamos a aportar a nuestro cliente ideal número tres hablar siempre en singular en la segunda persona del singular le estamos hablando siempre de tú de cliente siempre de tú de vos de you según el idioma en el que a ese cliente en singular número cuatro contemos nuestra historia busquemos ese punto de conexión con nuestro cliente ideal y número cinco siempre marquemos el camino que queremos que el cliente haga dentro de nuestra web dentro de nuestras redes sociales con el famoso llamado a la acción con los llamados a la acción exacto así que todo esto es lo que hemos estado hablando si llegasteis hasta aquí sabéis que en la cajita de información tenéis toda la información sobre Ailet su cuenta de Instagram su web los libros que nos ha recomendado así que nada Ailet despídete de las emprendedoras y las nómadas que haya por aquí muy bien bueno antes que nada gracias Noe la verdad que un placer volvería a grabar todas las cosas que fueran necesarias gracias de verdad y bueno a todas las que estén escuchando decirles que este mundo emprendedor es fascinante que yo estoy cada día más enamorada tanto de este mundo como del proyecto y de que jamás bajen los brazos y que no dejen nada que puedan hacer hoy para mañana y no estoy hablando de tareas sino de sueños y que que de verdad con trabajo y esfuerzo sin duda pero que todo llega todo de verdad se tiene bueno ahí tenéis el mensaje final de Ailet de este episodio súper especial y aquí os espero en el próximo episodio del podcast con Voz Emprendedora como hoy hemos estado hablando de llamados a la acción si te gustó este episodio si disfrutaste de lo que hemos estado hablando hoy comparte el episodio suscríbete al canal por el que sea que nos estés escuchando para ver los próximos episodios y síguenos a Ailet y a mí en nuestras cuentas de Instagram nos vemos y nos oímos en el próximo episodio del podcast con Voz Emprendedora